¿Por qué llora tanto, baby? ¿Qué pasó, Tomás? Chile, tan pronto usted se ha desresido de que la señorita Irma Montoa ha sido rescatada y liberada. Se me ha disalvo, usted inmediatamente me libera a estos señores. ¿Qué pasa, Tomás? Pues libera. Sí, y antes de que se vayan, usted le hace la recomendación de que yo le mando decir que les aconsejo y les sugiero que abandonen el territorio de Medellín. Que se vayan de la capital de Antioquia. Sí, señor. Ágale. Se los vayan, señor.